¡Bienvenida, Chaviré, Tareja! ¡Bienvenida! ¡Vamos! Hacía tiempo que no había un aplauso sostenido, ¿eh? ¡Ah! ¡Cerrado! Trajeron gente ustedes. ¡No seas malo! Trajeron la barra, trajeron la barra. ¡Claro! ¡Todo el fuego! Bueno, ahí reclamos que te digo que... ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¡Qué bueno! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contentos. Muy contentos de estar acá. Entre gente... Las cosas que pasan... No pueden creer, vos sabés que están atónitos de lo que... Sí, sí, no, no, pero es lindo. Es lindo haberlo vivido para poderlo contar. Ahí veíamos a Clipper. ¿Es la primera vez que tienen la participación de una hija en este caso? Sí, sí, porque es una colaboración real. O sea, no es una participación en el sentido de que canta alguna estrofa de la canción o participa de la ejecución, sino que surgió esta canción en una idea que teníamos. Cuando la produjimos, cuando la fuimos a grabar, el productor nos dijo por qué no hacemos una parte en el final donde cambiamos la cadencia de la música y de repente nos quedamos haciendo unos arreglos instrumentales que en el disco sonaba muy bien. Pero en el ensayo... Faltaba algo. Faltaba algo más. Y me invitamos a Clipper porque Clipper publica que va a haber atroz que en Instagram siempre está publicando. Le escribí a Clipper y a las dos horas me mandó esta letra. La ensayamos un par de veces para el... ¿A las dos horas? Sí, sí, para el Cosquín Rock en el 2023. Y listo. En algún momento decidimos que había que hacer una versión de esto para que quedara fijo. Y se nos fue complicando. El año la terminamos haciendo en vivo en los shows de junio en MM Box. O sea, es una canción que nunca se hizo en estudio con Clipper. O sea, siempre fue en ensayo y al vivo. Y qué bueno el video también. Y la diferencia entre participación y colaboración es que ella armó su letra. Claro, la letra es toda la parte que la canto yo al principio. Y cuando viene ese espacio, tiró unos versos y tiró, no sé, 80.000 versos. La verdad que estaban todos bien. Y la verdad que era como la misma angustia de pasar malos momentos en la vida, que es lo que dice el estribillo, pero aterrizado de otra manera, con otro lenguaje, con otras referencias. Y nos parecía que era una verdadera visión distinta de la misma temática que al mismo tiempo eran complementarias. Y quedó algo que si lo hubiésemos elaborado intelectualmente, yo creo que nos ahogábamos en el camino. La elaboración intelectual no es lo que... Pará, y dentro del lenguaje, ¿no? Chevo, let's go. El chevo es bien uruguayo. ¿Por qué esa mixtura? Pensando en lo que van a presentar, digo. Y porque siempre como que, digamos, para los estándares de mucha gente, somos una banda ramonera. Y es una cosa... El gusto por los ramones es real. Y nos abrazamos a los ramones mucho más de lo que demostramos en nuestras canciones, que creo que no son tan ramoneras como cualquier banda ramonera que conocemos en Latinoamérica o en el mundo, si al caso vas. Y dijimos, está, hagamos un chiste con este guiño del hey, ho, let's go. Y le pusimos che, bo, let's go. O sea que yo creo que esto fue un chiste que nos hizo el Chirola hace muchísimos años. El Chirola Martino de Jerefo nos dijo, che, bo, let's go, tiene que ser un... Usted tenía esa remera que era, che, bo, let's go. Está buenísima. También nos dijo que hace 15 años nos dijo que teníamos que hacer un reggaetón pan rock y no le hicimos caso. Claro, no es que todo lo que diga, claro, dice mucho caso. Ojo que están a tiempo. No, pero yo creo al revés, que si le hubiésemos hecho caso. Claro. Pero bueno, él es un visionario y nosotros no le hacemos caso. Tenían que haberle hecho caso a Chasman también. También, exacto. Mirá que manejaba. Sería Frankie en este caso, el que maneja los hilos ahí. Claro, tal cual. Bueno, y el concierto de lo que van a hacer ahora es en homenaje a 20 años de Pogo. Es una mezcla, no es solo el homenaje a los 20 años de Pogo. Justamente no le pusimos Pogo porque es... Estaba el disco por ahí, ¿no? Sí, sí, lo tengo en mi campera que... Bárbaro. Se veó bárbaro. Un tipo que no tiene mucha noción de televisión. Una cosa para hacer tenía. Me sacaron la cama. Claro, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Siempre la culpa es del otro, ¿no? Claro, ahí está. Siempre la culpa es del otro. En este caso, sí. Atención, que va a entrar Andino. Ahí está. El fuerte aplauso para Andino. No, no entra Andino. No, no se ha ido. No quiere que lo vean con nosotros, Andino. Escuchame, la cosa es así. Estamos celebrando los 20 años de Pogo. Hay una reedición del Pogo. Al mismo tiempo, esta recital trata de enhebrar en una sola hilada el repertorio clásico de Trósquio en Garán con el repertorio más nuevo de Trósquio en Garán. Cada disco tiene su estética y su sonoridad. Pero lo que está pasando es que estamos mezclando canciones que tienen 20 años, 25 años de diferencia y funcionan bien en vivo. Esa es la idea de lo que queremos hacer. Es también la idea de hacer un show, una celebración más masiva de lo que sucede a veces en las salas, que está todo bien. Estamos en un sitio distinto, que es más grande, más amplio. Y la idea es, vamos a interpretar como nuestro repertorio más popular, juntando todas las etapas de nuestra carrera. Esa es la verdad. Ahí está el disco, ¿no? Son muchas etapas en la carrera donde todos han tenido una transformación grande en la vida. Pero también el público y la gente que lo sigue, como que le va pasando y traspasando de generaciones en generaciones. Los que los iban a ver a ustedes hoy quizá van con sus hijos a verlos también. ¿Eso lo perciben, lo sienten? Es que en realidad el público ha ido cambiando junto con nosotros. O sea, cuando grabamos ese disco, el grueso de la gente que estaba tendría 21, 22 años. Había pibes de 16, alguno más veterano, ponerle que llegaría a los 30. Y hoy en día ves familias con hijos chicos, ves gente que lleva a los padres, porque los padres no entienden. Che, ¿por qué va siempre a ver a esta banda? Esos fanáticos. Estoy hablando de padres de 65, 70, ¿no? Estoy hablando de gente entrada en años que va y se queda a un costado. Como una manera de compartir algo que para mucha gente es un... Tenemos la suerte de que sea la banda sonora de la vida. ¿Se pogea de la misma forma que hace 25 años atrás? Bueno, pero también depende del... Con alto riesgo, ¿verdad? Hay que asumirlo. Pero ustedes, ¿cómo lo dosifican? Digo, porque obviamente que las canciones llevan a... Te invitan a... ¿No? Ah, pero... ¿Cómo dosificarlos? Dejar que hagan lo que tengan ganas. Claro, obvio. No, pero creo que dicen nosotros. Nuestra energía está intacta. Y la tocaste, la luz. Sí, claro. Esa es la ventaja de haber sido viejo muy joven. Estamos rindiendo más o menos igual. Lo que pasa es que... Porque a los 30 ya aparecieron así. Sí, estábamos haciendo pelota a los 30. En realidad todos estamos mucho mejor. Pero si estarán intactos que vienen a cantar en la mañana, algo que hace 15 años era... Inimaginable. Inviable. No. Hablábamos con Cuico hace un rato. No, pasa lo siguiente. Cada generación va cambiando la dinámica del show. Según a una persona de 30 años no poguea como antes, obviamente. Y demás tampoco. Pero aparecen generaciones nuevas y hay canciones que igual movilizan. Entonces, por suerte siguen apareciendo generaciones nuevas. Por suerte sigue siendo un show físico. Pero, ¿qué quiere decir? Que más allá de que se arme el pogo o no sé qué, la energía que sale de arriba del escenario es la energía de las canciones. No es cómo las bailemos nosotros. La gente no nos va a ver bailar. En el caso mío, sí, la gente va a verme bailar. No, despliegue. Bailás cada día más linda. Igual la gente no se queda sentada en la... No, no. No se queda nunca porque aún estando... Porque yo fui a verlos en el Sodre, la gente está parada desde que empiezan hasta que se van. No, nos pasó algo, digo, es horrible siempre terminar hablando un poco de lo mismo, pero con todo el tema de los años que tuvimos que parar de tocar, nos pasaron dos cosas. Una es que cuando pensamos que capaz que nunca más volvíamos. Sí, sí. Viste cuando hay una incertidumbre de que, no sé, viste, no puedes... Pensás mil escenarios y un escenario plausible era, bueno, capaz que nunca más podemos volver a hacer un show de rock como lo hacíamos antes, ¿no? Claro, fuerte. Entonces ahora cuando lo hacés decís, onda, ¡Ah! ¿Cómo no iba a festejar y cómo no iba a estar cuento? Para nosotros un show como el de sitio es una oportunidad para, onda, viste, tirar la pelota y salir corriendo, ¡eh! Y además, este, el haber hecho los recitales con el que dice Victoria de acústicos, también nos enseñó que no todo tiene que ser para poquear. Está bien si la gente para y te escucha y no pasa nada. Antes era, no se movieran, no se movieran, no se movieron. Esta canción no la tocamos nunca más. Mirá qué pasa todavía, ¿eh? De repente, metés, hacés la lista y de repente hay dos canciones, metés un par de canciones del último disco, de la gente que está recién conociendo, ponele, y la gente las está escuchando y para nosotros, no están haciendo pobo. Me tienen que saltar, me tienen que estar todos, ¿qué digo? Y como contrapartida, ¿cuál es la número uno en el ranking que empieza a sonar e invita al pobo casi que de inmediato, automático? Hay unas cuantas, por suerte. Hay unas cuantas. Hay muchas, ¿no? Noche de rock, indudablemente. Sí, bueno, Noche de rock, sí. Porque Noche de rock tiene una cosa de graciosa. Entonces, porque hay muchas canciones, por ejemplo, que son como para pobear, pero que a mucha gente la emociona. Entonces vos ves de repente tipo que están haciendo pobo y al costado hay uno que está lagrimeando. Claro. Como Más allá o Más acá. Más allá o Más acá es una canción que se canta mucho y no se baila tanto. Claro. Está pasando eso también. Hay canciones que se cantan, las canciones que se empoguean son detrás del arco, cuando empieza la canción futbolera, o las canciones rápidas. Los hardcore, sí. Los que hacen como problemas y eso se vuelve a ese recital más punk, pero de repente hay otras canciones que son para cantar y la gente se rompe la garganta cantando. ¿Cómo se hace el listado? Una y una. No, hay una receta. Yo lo único que le pido a Guillermo es que no me ponga tres o cuatro canciones rápidas seguidas. Claro. Ahora la batería. ¿Va a respirar? Sí, sí, sí. Claro. Ya no estoy en edad. Claro, porque ahora estamos supeditados al rendimiento de Cuico. Sí, te quedaron. Es como ese cinco que si lo pasan a él, es un igual. Ese cuarto del equipo. Claro, empezamos, pasamos las 25 y empezamos a mirar para atrás. Y el tipo, dale, dale. Claro, ¿viste? Igual prometí 40 canciones. Tandero, por suerte tantero. 40 canciones prometí. Prometió 40 canciones. ¿Para, señor? ¿Para, señor? ¿Para qué haces? ¿Hacés aparatos o algo? Decí en la tele todo lo que sale. Decí lo de la quinoa. Está. Decí lo de la quinoa. Decí lo de la quinoa. Y lo del remo. No, eso de todo un poco. Lo importante es tratar de mantenerme haciendo ejercicio. He hecho remo, spinning, he hecho pilates. Un baterista punk. Claro. Y la genética lo acompaña, Coco. No, no, no. Eso no, está. No le levantes el capó. De chapa está en tanque. No quieras ver el motor. Pará, Cuico, pensá en la pelota de pilates sentado tocando la batería. No, no. Te lo recomiendo. Tenés movimiento pendular. ¿Para en algún momento han roto guitarras o tirado los... No, qué va a romper. Bueno, porque uno dice... Los palos se tiran, sí. Los palos sí se tiran. Claro, pero hablemos de verdad. Ustedes son millonarios o multimillonarios. ¿Dónde estamos hablando de eso en arranque del programa? Tienen más de mil millones de dólares. Estamos hablando... Mil, trescientos millones de dólares. Millones de dólares. Venimos hablando con Hugo del tema. Estamos corta que los únicos que no tenemos plata somos los... Si fueran reproducciones... Bueno, veámoslo en hacer lo que uno ama. No, eso sí. Somos muy millonarios. Somos multimillonarios. En ese sentido es en el que medimos las cosas. Claro. Para nosotros es muy importante que esto funcione como un negocio porque hace que sigan funcionando, que la rueda siga girando, que sigas haciendo shows. Y lo cuidamos mucho la parte del negocio, que todo cierre. Pero al mismo tiempo lo que nos motiva es tener una banda de rock and roll y los desafíos que asumimos, como en el caso de este recital, no es para recaudar dinero, es para tener recitales distintos, tener experiencias nuevas, hacer cosas distintas. Por eso somos muy felices de ser los dueños de nuestra carrera. Al mismo tiempo te lleva a tener muchísimas responsabilidades y muchísimo trabajo que va más allá de lo que es ser músico. Sos tu productor, se te ocurren las ideas, o sea, te asociás con las salas, con otros productores. Entonces está buenísimo la libertad que tenés, está buenísimo. Ahora, lo que sí hemos comprobado es que si las cosas funcionan y yo qué sé, te pones como que ahora que estamos como un poquito más de moda que hace unos años, te permite hacer más cosas. No es estrictamente, no lo interpretamos por el lado de ganar más guista, porque somos medio giles nosotros. Cada vez que tenemos la posibilidad de hacer algún negocio, lo volvemos a invertir en nosotros mismos. Claro. Como son nuestras apariciones en publicidad, cosas que hacemos. O sea, todo eso es muy importante para la salud de la banda, en el sentido de que, por supuesto, que se transforma en dinero y que con la plata nos compramos cosas, pero es una recompensa a un montón de trabajo que hacés, que no es redituable. No es redituable, pero a la larga funciona espiritualmente para nosotros. Eso sí, nos dimos cuenta en la pandemia que más allá de la certeza que no ibas a poder tocar, que yo no lo compartía, pero sí había una incertidumbre cuando volvías, te das cuenta que si no nos juntábamos para tocar, nos juntábamos igual para ensayar porque nos divierten mucho. Esa es la verdad, es lo que somos. La plata no lo es todo, también están los cheques y las transferencias. No, yo quería decir que tenemos la suerte de tocar mucho. Y algo que hacemos mucho hincapié es en que en el costo de las entradas tratan de ser lo más populares posible. Porque hay que ayudar a la gente también. En ahí se queda muy bien. O sea, vos querés tocar, claro, sí, ponerles la entrada muy cara. Exactamente. Bueno, ya vamos a estar hablando justamente de este toque y también nos van a cantar, obviamente. ¿Tan pronto? Sí. Ah, pero chicos, tengo permiso, ¿eh? ¿Mercado Libre? Claro que sí. Si todavía no te despertaste, despertate y haces sonar el timbre, que ya llegaron los últimos días de Cyberfake con hasta un 60% off. Mirá. Mirá, el gráfico es 60% del cuento, olvidate.